Otra vez llega Navidad y Año Nuevo Otra vez llega tristeza y soledad ¿De qué me sirve tener tanto regalo? Si lo que quiero es abrazar a mi apar Quisiera verte llegar con aquel pino Que llenaras de felicidad tu hogar Pero no puedo, yo ya sé que es imposible Es un problema que no puedo remediar Ay, qué tristeza es diciembre sin mi padre Otro año nuevo que pasa y él no está Para otra gente sonrisas y alegrías Para mí solo tristeza y soledad Quisiera verte llegar con aquel pino Que llenaras de felicidad tu hogar Pero no puedo, yo ya sé que es imposible Es un problema que no puedo remediar Ay, qué tristeza es diciembre sin mi padre Otro año nuevo que pasa y él no está Para otra gente sonrisas y alegría Para mí solo tristeza y soledad Altyazı M.K. Gracias por ver el video.